Descubre el zumo que te ayudará a perder peso en 5 minutos. El jengibre ayuda a estimular la producción de jugos gástricos y a mejorar el movimiento intestinal pero, en caso de padecer alguna afección digestiva, recomendamos preparar el zumo sin este ingrediente. Bajar de peso y mejorar la salud. La combinación de frutas, verduras y algunas especias en una sola bebida ha permitido aprovechar la concentración de nutrientes esenciales que se requieren para el buen funcionamiento del metabolismo del cuerpo. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video. Así te entera de todas lo que tiene que saber de cada una de estas curiosas personalidades parecida a ti. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal Medicina Natural para Todos. La manzana. El consumo de una manzana al día, ya es suficiente para mejorar la salud en muchos aspectos. Esta fruta es muy baja en calorías y grasas, pero concentra vitaminas, minerales e incluso fibra. El jengibre tiene propiedades que pueden favorecer el control y la pérdida de peso de muchas maneras. Una de estas propiedades es su capacidad para reducir la inflamación y la sensibilidad a la glucosa. Estos dos factores pueden dificultar la capacidad de quemar calorías. ¿Cómo preparar este zumo de manzana y jengibre? Ingredientes Una manzana Medio taza de agua Un trocito de jengibre Un diente de ajo Preparación Corta la manzana Corta la manzana y retira las semillas. Corta el jengibre y pela el ajo. Después, llévalo todo a la licuadora con un vaso de agua. Para terminar, bátelo todo y sírvelo bien fresquito. Ya está listo para consumir. Para obtener mejores resultados, recomendamos tomar este jugo recién hecho y en ayunas. De esta forma sus nutrientes podrán actuar con más efectividad en el organismo. Déjame un emoji de un corazón, para saber que viste el video hasta el final. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga. Dime en los comentarios si hará esta receta. Además, dime de qué país nos ve, para agradecerte por seguirnos.